La austeridad se está convirtiendo en un problema en todos los niveles y en todos los temas. Veamos tristemente este video trágico de este niño enfermo de cáncer que le suplica al gobierno federal que le permita seguir con su tratamiento. Yo creo que una austeridad mal entendida se está convirtiendo en un austericidio y desgraciadamente puede costar la vida a muchas personas. Reducir el financiamiento público a los partidos podría generar que estos actores del crimen organizado, de la ilegalidad, pudieran intervenir directamente en la política para financiar campañas. Y por otro lado también reduciría las posibilidades de la competencia. Ese es el gran temor que tenemos los partidos de oposición. Que Morena lo que quiera sea debilitar a todos aquellos partidos que le hacemos contrapeso al gobierno federal a través de la reducción del financiamiento público. No necesariamente. Yo creo que todos estamos a favor de racionalizar el gasto del Estado mexicano. En el PAN estamos a favor también de una democracia que cueste menos. Pero también quiero dejar algo muy en claro. Siempre será más caro el populismo que la democracia. Cancelar, por ejemplo, el nuevo aeropuerto internacional de México va a costar alrededor de 150 mil millones de pesos. El total de recursos que recibiremos de los partidos políticos para el próximo año es de 5 mil millones. Que no es poca cosa, no es cantidad menor. Sin embargo, ha sido mucho más caro, le han salido mucho más caro al país malas decisiones como la de la cancelación del nuevo aeropuerto. Entonces, ahí lo único que pedimos es que el gobierno federal no quiera engañar a los mexicanos con falsos argumentos en este tema. En ese sentido, reducir el financiamiento a los órganos constitucionales autónomos, desde luego que debilita los contrapesos, debilita la democracia y debilita la separación de poderes. Y eso podría ocurrir si se le redujera también financiamiento al Instituto Nacional Electoral. Nosotros estamos de acuerdo en explorar alternativas como, por ejemplo, el voto electrónico, que ya se maneja en otros países, que da mucha certeza a las elecciones y que además reduce significativamente los costos. También, por ejemplo, ahora que se va a renovar cuatro espacios en el INE del Consejo General el próximo año, bueno, pues para ahorrarnos esos cuatro espacios, que se queden los siete que se quedarían. De esa manera habría un número impar en la conformación del INE y no habría posibilidad de empates. Yo creo que sería una buena solución que Morena ya no buscara nombrar en la Cámara de Diputados a los otros cuatro, sino que dejara a los siete que van a permanecer en el Consejo General. Sí ha contribuido, hay que decirlo, el financiamiento público en los últimos 20, 25 años a que en este país podamos tener una democracia competitiva que no hay que olvidar. Ha experimentado ya tres transiciones en el gobierno federal, del PRI al PAN, del PAN al PRI y ahora del PRI a Morena.